Una reunión muy interesante con representantes tanto provinciales como nacionales del sindicato argentino de docentes privados. Para nosotros es un paso fundamental este porque estamos encarando una serie de trabajos conjuntos con el sindicato mencionado, que tiene que ver con el avance en algunas cuestiones normativas que estamos revisando, con el avance de pensar una carrera docente en el marco de la educación de gestión privada. En fin, hay muchísimos aspectos que pueden mejorarse en torno a la educación privada porque nosotros manejamos un concepto que la gobernadora lo manifestó en el inicio de las sesiones en la Cámara, que es que la educación en Santa Cruz siempre es pública, de gestión estatal o de gestión privada. Y en ese sentido me parece que es una premisa importante sobre la cual compartimos con los compañeros del sindicato y por lo tanto encaramos este tipo de trabajos. Lo que se inicia es un convenio en el marco de la posibilidad de empezar a utilizar la obra social que el sindicato ofrece. El primer tema que creo que es el más importante es el convenio con todos los hospitales públicos de la provincia, donde nuestra obra social, todos los que estén afiliados a nuestra obra social van a poder utilizar el servicio médico en toda la provincia. Nosotros con nuestra obra social nos estamos instalando en la provincia, hemos recorrido la provincia, hemos compartido diferentes charlas con los docentes de educación privada y bueno, en muchas localidades nos pidieron que era oportuno que nuestra obra social haga un convenio con los hospitales por las buenas prestaciones que tienen en toda la provincia. Entonces bueno, fue así que pudimos llegar a este acuerdo, creemos que va a ser muy beneficioso para todos los docentes privados. Gracias. 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 Gracias.